La Dinandro Pucalpa está haciendo llegar siempre su apoyo social a los que más lo necesitan. Esta vez se ha ido hasta los asentamientos humanos de Manantay llevando apoyo en esta campaña odontológica, trayendo cuatro médicos de Inglaterra. Veamos. La posibilidad fue nuevamente haciendo un trabajo de proyección social a los más necesitados. Es un asentamiento humano de bastante gente de bajos recursos económicos. Entrar a lo que es la problemática dental y qué mejor oportunidad que acá King ha podido traer a los cuatro médicos de Inglaterra que nos han permitido atender pues esta parte de la población. Una acción cívica realizada en el asentamiento humano 17 de septiembre en el sector de Manantay devolvió más que la sonrisa una buena dentadura a toda su población. Ancianos, jóvenes y niños fueron beneficiados con atención médica dental que brindaron cuatro especialistas ingleses. Esta acción cívica la está realizando la dirección antidrogas en coordinación con la comunidad cristiana OptiTrade. Estamos efectuando una nueva acción cívica y todo gracias a la coordinación que ha hecho la comunidad cristiana acá con King porque ha permitido traer a cuatro médicos de Inglaterra, de la Universidad de London que ellos previamente tres días han estado por el flor de Ucayali haciendo una acción cívica y el cuarto día lo han separado justamente para hacer dentro de la ciudad a personas que también lo necesitan y que hoy día tenemos acá presentes. Estos médicos ingleses vienen de la Universidad King de London de Inglaterra quienes realizan las intervenciones totalmente gratuitas. Es un trabajo muy bueno que ellos están haciendo, sobre todo que este es el penúltimo año que están aquí, que están estudiando y que ellos son personas muy pacientes, muy tratables con sus pacientes y que están haciendo un buen trabajo. Y bueno, contentos, ¿no? Porque gracias a ellos podemos tener una atención gratis porque a veces no hay economía para poder sacarlos. Continuamos con más información. La Leandro Pucalpa realizó una campaña médica en un asentamiento humano muy necesitado. El Departamento de Tácticas Antidrogas de la Policía Nacional de Irán, Ucayali y la Misión Cristiana of the Trail continúan desarrollando sus acciones de apoyo social en beneficio de los más necesitados. Esta vez visitaron el asentamiento humano 17 de septiembre en Manantay donde realizaron atenciones odontológicas, cortes de cabello y otros a cargo de médicos extranjeros y cosmetólogas de nuestra ciudad, informó el coronel Ángel Paz. Gracias a la señora Kimbrell, como le he dicho, ha logrado la venida de cuatro médicos de Inglaterra que están apoyando acá en la extracción de los dientes. Mi hijo Aaron y su band Kadesh van a ser, espero, la parte final del octubre, la primera parte de novembro para el concierto aquí en Manantay. Su hijo Aaron, que forma parte de este grupo, como líder del grupo Kadesh, que vamos a hacer un concierto entre septiembre, octubre y noviembre. ¿Dónde va a ser el concierto? En el Coliseo de Manantay. Finalmente, el comandante Juan Silva Bocanegra anunció que para las siguientes campañas de acciones cívicas tendrán la visita de profesionales de otros países para atender a más asentamientos humanos. Nosotros continuamos con esta campaña ahora en este asentamiento humano y vamos a continuar con un plan de trabajo que hemos desarrollado durante el presente año. Yo les agradezco a ustedes que vengan acá y poner esta ayuda y saber que la policía es amigo del pueblo, que nosotros podemos, como autoridades, también llevar a aquellos que más necesitan. Gracias. Gracias. Gracias.